Muy buenos días estamos con Catalina Moreno, viene desde Jamundi, ella es de Bogotá pero voy a ver Jamundi, ¿cierto? Correcto. Vamos a ver para aprender con la empresa Quindío Venturero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel Sostédenme en la cámara un momentico, mira que todo esté bien, dos, tres, cuatro. Saluda a la cámara, Saluda a la cámara Catalina, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a irnos a este bosque, cruzamos este bosque que es muy bonito, mira que belleza, mira esos arbolitos, mira, si es lo grandes que son, mira que bonito. Y ahí aparece el pueblo, mira a tu mamá, a la izquierda, mira la cabeza acá, pero todo es, esos son cultivos de café Catalina, son café implantes, mira que implantes no están. Mira eso, el pueblo tiene una característica muy linda, es que padece una cabeza al sur, mira la toma, la pelea al sur. La cabeza debe ser, trompa, orejas, hueco aquí. Sí, es un rico, mira tu mamá. Qué lindo, ¿cierto? ¿Te gusta el paseo? Sí, bien, bien. Muy chévere. Ah, tu mamá está de cumpleaños, no sabías. Hoy está de cumpleaños, bueno. Un día muy lindo para borrarlo, ¿no? Mírala, mírala. Salina. Es el pueblo que se ve allá al fondo, ¿lo ves? Allá es donde son las arepas ricas. Están girando porque hay una corriente de aire caliente que sube, entonces aprovechan para ganar altura. Mira, allá queda Barcelona, se llama ese pueblo que hay allá, y al fondo, detrás de las nubes, está Armenia. Mira, 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 está muy bonito, Catalina, ¿te gusta el paseo? Sí. Eso, a mí me parece muy lindo. Mira, la nube. Mira, mira, estamos entrando en la nube. Abre los brazos, Fabios. Ahí está la nube, mira. Listo. Ah, esto es una de ahí sacando respuestas. Eso. Ahora vamos a ir a la izquierda, entonces hacemos así, mira. Ahí estamos mirando. Sustendo. Y quiero que suban los brazos y vamos ahí recto. Bien arriba, subiendo. Eso. Ahora a la izquierda. Mira a la izquierda. Susténlo así, así. Susténlo, sosténlo. Susténlo, sosténlo. Un poquito más. Y recto. Sube los brazos. Súbelo. Eso. ¿Qué tal, Catalina? Bien. Chau. Bien.